Frutas y verduras. Buenas amigos, ¿qué tal? Yo soy Omar y estamos aquí un día más con los consejos para bajar de peso de una forma fácil, rápida, pero sobre todo, como me gusta a mí, como nos gusta a todos, de una manera saludable. El consejo de hoy, comer más frutas y verduras. Las frutas y las verduras son alimentos bajos en calorías, a la vez muy altos en nutrientes y muy altos en fibras. Cuando comemos alimentos así, la fibra nos va a saciar, al ser bajos en calorías, no vamos a comer calorías de más y además nos va a nutrir con las vitaminas y los minerales. Ya hemos visto el vídeo anterior seguramente, si no, búscalo, en donde explico la diferencia entre alimentarnos y nutrirnos. Resumo por encima, alimentarnos es satisfacer nuestras necesidades calóricas diarias y a la vez nuestra demanda de vitaminas y minerales. Con las frutas y las verduras vamos a alimentarnos, o sea, nuestras calorías se van a llenar y a la vez, perdón, vamos a, sí, alimentarnos, nuestras calorías se van a llenar y a la vez nos vamos a nutrir. Nuestras vitaminas y minerales también se van a llenar, por lo cual no vamos a necesitar comer de más. ¿Qué pasaría si no comemos alimentos tan densos y nutrientes como las frutas y las verduras? Además, por otra parte, contiene fibra, ¿qué va a ser la fibra? Nos va, como ya dije, a darle sensación de estar lleno ya, de estar bien, satisfecho y a la vez tiene otro trabajo que es el de empujar los restos de comidas que hayan los intestinos. Y cuando haces esto, pues solo va a desinflamar el estómago y nos vamos a ver, pues, con mejor cuerpo. Así que, es un consejo fácil que tenemos que aplicar, comer más frutas y verduras. Si les gustó el vídeo, le dan a like, se suscriben al canal si les gusta y lo comparten con sus amigos y familiares. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo a todos.